Banco Industrial Justo, el banco que necesitas Julio Leparc nos trajo al Alvear Estamos en el Cigar Bar del Alvear ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias ¿Sabés que quiero hablar con vos? Estuve leyendo un poco acerca de tu historia Y la importancia de los murales en tu historia Los murales de las Galerías Pacífico Porque ahora estás acá en Buenos Aires Para la inauguración de esta instalación que hiciste en las Galerías Pacífico Y yo leía que cuando empezaste ibas a las Galerías Pacífico ¿Me contás? Sí, porque era adolescente en esa época Y algunos compañeros de estudios conmigo Teníamos inquietudes, curiosidades Íbamos a todas partes Y la... Sabíamos desde que estos artistas estaban trabajando Y tratábamos de ver, de curiosear Y saber lo que hacían mientras lo realizaban Pero como éramos muy chicos Teníamos ciertas limitaciones para tener acceso Y asistir a la realización Así que espiábamos como podíamos Además uno de los muralistas, Antonio Berni, era profesor Pero no nuestro, sino de la clase de al lado Y también íbamos a explicar A espiar sus cursos Aunque nuestro profesor era muy bueno en dibujos Era Lorenzo Gili Pero él nos intrigaba con esquemas que él daba a los alumnos Antonio Berni Que en algunos casos uno encuentra acá en esta exposición Esquemas en base a la sección dorada Para ordenar los elementos que ellos utilizaban Para las figuras, las diagonales, los arcos Y eso nos interesaba mucho también Y eso es un poco lo que vemos abajo Digamos en esa videoinstalación, ¿no? Que hiciste que es sonora Es como nunca había visto una obra tuya así Es una manera de rendirle homenaje A estos artistas que fueron importantes en aquella época De mi adolescencia Y que son importantes siempre para el arte argentino Y de hacer como una traslación Desde la parte comercial Muy intensa de la actualidad De las Galerías Pacífico Donde están los murales Hacia el segundo piso Que es el Centro Cultural Entonces el sistema que yo busqué Bueno, con intermedio de experiencia que yo he desarrollado La fui adaptando de manera... Me contaron que había una maquinola que inventaste Una máquina increíble Contame de esa máquina Pero no, una máquina infernal ¿Un infernal o no? No, un pequeño aparato de manera de recoger 360 grados los murales Y que al mismo tiempo los vamos moviendo Eso se ve claramente en las dos partes laterales De la experiencia superior Y luego en la parte más grande Esas imágenes de los mismos murales Están fraccionadas Están multiplicadas Están superpuestas En ese juego de semiespejos Que contiene la obra De esa manera Esa traslación Hace que esos tres elementos Que componen el conjunto Es decir, los murales en sí mismos Con su propio valor Trabajo esta intervención mía Y luego lo que está puesta de nuevo Es la parte histórica Con documentos Con dibujos De los muralistas Que Yendo a visitar a los familiares De todos ellos Menos de Colmeiro Que no vive En la Argentina Fueron apareciendo elementos Que llegan a formar la exposición Que está también al lado De la experiencia mía ¿Y vas a venir a Buenos Aires? ¿Va a haber una muestra tuya? Hubo ya en el 2000 muy grande En el Museo de Bellas Artes En el Bellas Artes Entonces uno puede esperar Y viendo que generaciones nuevas Van apareciendo Y lógicamente puede Lo que no hace A mí me gustaría Pero Si hace 10 años Los niños Que en aquella época Tenían 8 años 10 años Tienen ahora 18 o 20 Están en otra situación Y me ha sucedido En caso de hacer exposiciones Con Periodos más o menos Entre 10 o 15 años En el mismo lugar Y Permite Ese lazo del tiempo Que la presentación Que se hacen De obras parecidas O semejantes O De la misma familia O diferentes Puedan crear un conjunto Donde la gente Se sienta De nuevo Atirada Y Participativa De un tipo de exposición De esa naturaleza Cuando son grandes Exposiciones Con múltiples Proposiciones Con muchas proposiciones Diferentes Julio ¿Cómo se te ocurrió Empezar a hacer La obra que haces? Digamos Esa es la pintura Abstractizante ¿Cómo se llama? No es que no A veces Pareciera que uno Siendo joven Artista Se sienta en una mesa Y dice ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero no es así Tampoco es Algo que viene Del cielo Que puede ser llamado La inspiración Lo que yo he hecho Es producto De un trabajo Constante Permanente De muchas horas De trabajo Y en ese tipo De cosas Es en base A ciertas preocupaciones Ir manipulando Elementos Y viendo Tomando en consideración La situación Social del artista Tomando en consideración Al espectador Como elemento Dejado de lado Dentro de ese mundo Encontrar los pequeños Mecanismos Que puedan ir cambiando Esa relación Al principio Eran por intermedio De situaciones Ópticas Solicitaciones visuales De una inestabilidad A partir de la visión Periférica Que creaba Una relación directa Con el espectador Sin pasar Por la anécdota Y sin pasar Tampoco Por las explicaciones Y sin exigir Al espectador Un conocimiento previo De la historia del arte O una sensibilidad Desarrollada Por estudios Porque se mete Directamente El espectador En cualquier obra tuya Es como Impresionante La finalera era esa Que mientras Más disminuíamos Las exigencias O el contenido De la obra Más el espectador Podía aportar Su propia visión De las cosas Y estar liberado Para crear Esa relación Basta que Una persona Tuviera disponibilidad Dos ojos Y que mirara Y era visual Entraba por los ojos No había detrás de eso Consignas Ni había tampoco Exigencias Ni de carácter Ideológicos O estético O conocimiento De la historia De lo que pasaba Sino que era El contacto directo Nos parecía De un punto de vista Político Sería demasiado decir Es decir Tender hacia Un espectador Activo Vivo Dueño De su propio juicio Con su mirada Tal cual Y una reflexión Y en algunos casos También Una participación En común Entre los espectadores Y nosotros Y entre los espectadores Y ellos mismos En la sala de juegos O laberintos Diferentes cosas Que hemos hecho Hola Fortuna ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Che Yo quiero saber ¿Cómo fue Toda la historia De traer Al señor Julio Lepar A las galerías Pacífico? Bueno Desde que El centro cultural Borges Nos trajo La propuesta Este proyecto Sobre la traslación Y el móvil Estudiamos con el equipo De marketing Esta propuesta Y bueno Ahí la presentamos Al directorio No dudamos Un segundo Así que Apoyamos constantemente Al centro Borges Nos encantó El móvil Cuando lo vimos La traslación Y por supuesto El homenaje A los muralistas Eso es lo que más Nos atrapó Desde el primer momento Dijimos Guau Qué lindo que es Que venga Julio Lepar A la Argentina Y hacerle un homenaje A los maestros muralistas Bueno Estoy muy agradecido De esta entrevista Julio Se ha terminado Teatro Teatro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!